Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un juego? Pero tu madre llora Y sufre Allá adentro sentado piensa cómo escapar Porque en un juicio perdió su libertad está aumentado Baila el barrio Allá adentro sentado piensa cómo escapar Porque en un juicio perdió su libertad está mi hermano Yo le canto Pero jolida, ¿verdad? ¿Verdad? No, 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 no No, 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 no ¿Verdad? Ya es, ya es, ya es ¡Muja de ver! ¡Muja de ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!